Tras los primeros rayos del sol, inició la colocación de las más de 170 mil casillas en todo el país. Un millón 532 mil mexicanas y mexicanos fueron capacitados para ser funcionarios de las mismas. Ellos son los funcionarios de la sección 3766 de la colonia Tlalpan, y como debe de ser, fueron los primeros en llegar al lugar para acomodar las boletas y las casillas. Es un trabajo en equipo. El primero en la fila fue Adrián Lozano, habitante de la alcaldía Tlalpan. Sí, un domingo importante. Fue tranquilo, en realidad yo llegué aquí como a las 7 y media. Siempre me gusta llegar antes a cualquier compromiso más tan importante como este. Y pues noté, ya éramos tres personas, pero realmente muy sereno. Me mandaron por WhatsApp un anuncio donde le ponías la clave, la sección, y inmediatamente salía aquí en la calle Moneda 13, y aquí pues me vine en la mañana. Además del WhatsApp, recuerda que en la página oficial del INE, así como en las redes sociales, arroba INE México, puedes consultar dónde te toca votar. Las casillas abrieron a las 8 y cerrarán a las 6 de la tarde. Participa en esta jornada electoral. Participa en esta jornada electoral.